Música También se ha hecho iluminación, esta pieza es una pieza que se llama House, que lo forman varias piezas de diferentes tamaños, que se vende que la forma parece más volumen arquitectónico, yo lo llamo House por similitud a una casa, y es una pieza que se ha diseñado también para un hotel que estamos haciendo ahora en Valencia, y que por motivos de asimetría de los espacios donde iba, se ha diseñado esa pieza que tanto funciona en esta dirección, como en esta, como en esta, depende de la situación de la pieza, la luz que sale es, digamos que la diriges hacia diferentes direcciones, bueno, ejemplos como este es el que digamos, quiero que se entienda que es más fácil diseñar para un espacio que no para un público variopintor. Música 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 Música